Hola, buenas tardes. Les hablo del abogado Ernesto. Yo he tenido mi oficina, la oficina de Walsh y asociados, por los últimos 10 años. Hemos estado en Denver, en la esquina de la Knox Court y la primera, y seguimos ahí por los últimos 10 años. Y dos años atrás yo he abierto mi oficina en Colorado Springs, así que ya tenemos las dos oficinas en Colorado Springs y Denver. Recién este año yo he estado en parte de un grupo que ha empezado Colorado Immigrant Assistance, que es un negocio sin fines de lucros, que somos trabajando para tratar de empezar un fondo aquí en Colorado Springs, un Immigrant Defense Fund, similar al fondo que se tiene en Denver, para ayudar a gente que vive aquí en Colorado Springs con su defensa contra la deportación. Y es en este tema de Colorado Immigrant Assistance que somos ofreciendo este servicio. So, una de las cosas que he notado en estas últimas semanas es algo que ha empezado el 23 de julio. Se llama un proceso que se llama expedited removal. Y eso es algo bien importante. Es un grave cambio. Antes, solo han usado este proceso de expedited removal por gente que han estado deportado antes o por la gente que se encuentran cerca de la frontera. Pero ahorita, empezando unas semanas atrás, se van a enforzar eso en todo el país por la gente que no puede demostrar que han estado mínimo dos años en el país. Por la gente que no puede demostrar que han estado dos años o más en el país. Se van a tratar de deportar sin dar una oportunidad de luchar en frente de un juez. Entonces, es bien importante para la gente que ha estado más tiempo para empezar juntando evidencias y comprobantes que han estado presentes en los Estados Unidos en caso que algo ocurrió. Y, importante también para que todos entiendan, en que este proceso empiezas, usted puede poner los frenos en que dices que tienes miedo para regresar a su país. En que muestras un increíble miedo de regresar a su país, se puede frenar el proceso de expedited removal y puedes tener una oportunidad para luchar por su caso. So, es bien importante para entender, primero, para preparar los documentos para mostrar que has estado más de dos años en el país. Dos, para notar en que estás puesto en este proceso de expedited removal, que entiendes para poner los frenos, solo es para decir que tienes miedo para regresar a su país. Hay otras acciones que abogados pueden hacer, como un stay of execution, pero la principal cosa para hacer es para decir que tienes miedo. Hay dos otros policías, policies del gobierno de administración, Trump, que necesitamos hablar un poco. Uno es, remain in Mexico policy. Eso es, de administración Trump, estaban queriendo que toda la gente que está pidiendo asilo en los Estados Unidos, que se esperan en México durante el tiempo que están procesando esas aplicaciones. Pero todavía, la ley es, hoy día, y adelantando, que sí puedes aplicar por asilo en los Estados Unidos, sí puedes estar en los Estados Unidos cuando estás aplicando y tramitando sus aplicaciones que pueden ser por años. Un otro proceso que es similar de eso, que es similar de Remain in Mexico, es Safe Third Country, en un otro país que es seguro. Eso es parte de uno de los requisitos por asilo que se dicen en que usted venga de Honduras y cruce Guatemala, cruce México para entrar a los Estados Unidos. Antes de los Estados Unidos se pueden dar asilo a usted. Necesitas demostrar que no ha podido ganar asilo en los otros países que has cruzado. Los vecindarios se han notado, por unas semanas estaban pasando un truque blanco. Nadie ha conocido quién era el truque. Pero un día, este truque se ha prendido sus luces y se ha causado un otro auto para parar. Y se ha detenido este auto. En este auto eran un señor con su niño de 12 años. Eran inmigrantes, no han tenido ningún estatus legítimo. Y ha extenido un warrant para restar. Pero no ha tenido un warrant del estado de Tennessee. No ha tenido un warrant que era inválido para entrar al auto. Y este señor conocido sus derechos. Cuando ICE tocado su ventana y se ha pedido que él salga de su auto, él ha dicho, no, no me voy a salir. Y él llamaba a un abogado. ICE amenazaba a este señor y su niño que estaban en el auto, diciendo que se van a arrestar, que se van a separar su familia, y que se necesitan salir. Pero el señor quedado ahí, los otros vecinos han salido, porque se ha conocido la familia. Y he dicho, eso es una buena familia, no son criminales. Se ha ayudado, se ha pasado agua, comida, gasolina para poder mantener el aire frío. Y en el fin se ha hecho una cadena de humanos, todos agarrando manos para permitir que el señor y su niño salió del auto y entrar a casa donde ICE no ha podido entrar. ICE ha esperado cuatro horas. Se han llamado a la policía para poder ayudarlos a sacar del auto, pero la policía no ha permitido salir del auto porque la policía no ha tenido un warrant y no es válido para sacar a alguien de un auto en quien no tiene un warrant para hacerlo. So, entiendo sus derechos, como este señor de Nashville. Gracias y buen día.